Le ha salido bien ahora mismo a la delegación cubana este primer partido ante República Dominicana, también salió bien los cambios en la nación debido a la salida, al abandono de César Prieto, poner a Mujica en segunda y en este caso de An García en tercera. Me detengo con César Prieto, bueno lo que más me llamó la atención y lo más criticable de esta situación por supuesto es abandonar al equipo sin al menos jugar el primer partido y un partido tan importante y un evento tan trascendente para Cuba. César Prieto que para nadie era un secreto, era muy bueno en nuestras series nacionales, un camarero natural, además al bate en la última campaña había promediado 403, recordemos además ese liderato que había impuesto de 45 partidos marcando hit y por supuesto dejó un hueco en la línea central de Cuba, pero ayer estos cambios en la alienación pudieron resolver la situación y Cuba salió airoso y es una importante victoria ante República Dominicana, recordemos que es un equipo que forma parte del grupo A.